por elegir a las mejores personas. Tal parece que ARENA y el FMLN no tienen prisa por elegir al fiscal general. Este día se reunieron pero todavía no hay acuerdo. Hoy tuvimos una reunión bilateral con el FMLN. Lo que hemos quedado es darnos unos días más para analizar los perfiles al interior de cada fracción parlamentaria. Nosotros todavía no tenemos una lista corta definida de quiénes seríamos las personas que más impulsaríamos para ese cargo. La diputada Carla Hernández, quien es una de las promotoras de la no reelección del fiscal Martínez, confirmó que en la reunión de fracción de ARENA cada uno de los diputados propondrá nombres de favoritos. Nos dimos una semana para poder cada diputado presentar opciones de candidatos, hacer el proceso de investigación cada uno de acuerdo a cada perfil. Y hoy lo que hacemos es dar esos insumos para que se pueda comenzar a la depuración. Nosotros no estamos listos para mañana. Mason asegura que no todo gira alrededor de la reelección o no reelección de Martínez. Y ve imposible que se elija el fiscal general este jueves. Las reuniones nuestras, las discusiones no se han centrado en si hay o no hay reelección, sino en quiénes del grupo de aspirantes encajan mejor en el perfil de lo que queremos para fiscal general de la República y creo que también de parte del FMLN. La fracción ARENA espera llegar a acuerdos importantes en esta reunión. Y aunque no se casan con un número en específico, creen que es importante reducir la lista de tres a cinco aspirantes a fiscal general. Una de las metas de las dos fracciones legislativas es que tienen que elegir al nuevo jefe del Ministerio Público antes que finalice el año. Hablábamos con la gente del FMLN ahora y coincidimos en que sería bueno terminar el año con fiscal por el país, por el Estado, por todo lo que significa para seguridad y todo, que íbamos a hacer un esfuerzo y que si había necesidad de convocar una plenaria extraordinaria, inclusive el 24 de la mañana lo vamos a hacer. Ante los rumores de una división interna en ARENA, su jefe de fracción nos confirmó que se llegó a un acuerdo y que todo el bloque arenero de 35 votos apoyará al candidato a fiscal que tenga más apoyo al interior de su fracción. Meli Daraniva, Telenoticia 21.